Aunque varios puertorriqueños han conseguido un lugar para competir en el programa de talento de Univisión, la banda, solo una de ellas ha logrado conmover hasta el llanto a la italiana Laura Pausini, por una desgarradora situación. Y es que durante las audiciones para calificar al concurso, Heidi Marrijo sorprendió con los motivos por los que eligió interpretar el tema en cambio no, los cuales fueron suficientes para tener con Pausini una peculiar conexión. Yo empecé a cantar a la edad de seis años y no fue por una razón tan buena. Fue porque mi hermano mayor falleció de cáncer situación que fue muy fuerte para la familia. Como los veía tan tristes, yo les cantaba canciones de fe y esperanza. Mi meta era hacerlos felices, dijo Riojos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!